Bueno, pues ahí tenemos la salida del Real Madrid al terreno de juego y del Valencia que hasta este partido no había ganado un solo encuentro. Estamos en las primeras acciones que van a ser de ataque del Valencia. Este es un lanzamiento de López. Ahí vemos como Ilner envía a correr y atención al saque de esquina porque es una de las acciones, por no decir, la jugada clave del partido. No despeja la defensa y Roberto Carlos. Había rematado George Klum. Hasta cuando estuve dentro del vestuario no había visto la jugada. Yo no tengo el problema del movimiento que hago con el brazo. El árbitro no había visto. Y Ilner... Ahí va a saber lo que había dicho. Sí, ha dicho algo y... Ilner cumple con su obligación. Yo creo que el señor Iturralde no estaba claro quién había sido el del penalti. A ver hasta cuándo van las decisiones de los árbitros. Es claro que si él no había visto el penalti, claro que te queda la sensación. Al menos la amarilla, ¿no? Porque claro, entiendo que el balón iba a la portería y todo eso. Eso es penalti y excursión, Roberto. Perdóname que te diga. Claro, claro, seguro, seguro. Bueno, hemos visto el gol de Mendieta. Al transformar el penalti estuvo a punto, muy cerca de para Ilner. Pero Mendieta anotó. El Valencia ya se colocaba 1-0 por delante y ahora la oportunidad para Raúl. Y ya empezaba a estar Lorenzo Sanz ahí muy preocupado en el palco del Bernabéu. Esta es una acción de Jeremy que estrella la pelota en el travesaño, en su centrochut. La jugada del segundo gol del Valencia. Es Claudio López por la parte derecha. El centro a Gerard, que llega ahí solo y consigue un fenomenal gol para el Valencia. Es el 0-2. ¿Tú esa jugada, Roberto, ya la ves en el campo o estás todavía en el vestuario? Estaba dentro del vestuario todavía. ¿Pero lo estabas viendo o no? A partir de ese momento de Fernando, de esa jugada de Fernando, ya estaba viendo el partido por televisión. ¿Tú creías que ibas a perder ese partido? ¿Hay algo o no hay algo? Hay una imagen por televisión también que la entrada por detrás, pero estaba un poco fuera del área. Hemos visto ahora un remate de cabeza de Ilje. En la jugada anterior se pedía penalti por esa entrada redondo. Este cabezazo y la oportunidad fenomenal para el Valencia. El disparo alto fue de Ilje. Va a terminar la primera parte con otra oportunidad del equipo visitante. Había sacado Palop. Llega ahí Claudio López y marca su primer gol en la liga, el tercero para el Valencia. Ahí el estadio Santiago Bernabéu, incluso alguno, y yo vi detrás de mí que empezaba a levantarse y a querer marcharse. Si de verdad se fueron, menudo la segunda parte. Fijaros en la jugada de Iñaki Roberto porque había sacado Palop. No llega Elguera y marca a Claudio López. Sí. Además no se atreve Elguera a hacer falta ahí en la media luna. Era el último hombre que también podría haber sido expulsado. Con ese marcador 3-0 a favor del Valencia se llegó al final del primer tiempo. Qué cosas pasarían por la cabeza de don Lorenzo Sanz que hoy ha salido airoso, por cierto, de la asamblea del Real Madrid. Nada más comenzar la segunda parte, oportunidad para el Real Madrid. Raúl y Morientes. Es el 1-3. Apenas se llevaban 50 segundos de la reanudación. Bueno, ¿tenéis esperanzas ahí, Roberto, de llegar al empate, por lo menos? Cuando yo estuve en el vestuario en el descanso y yo creía y tenía la certeza de que ese equipo podría remontar el marcador, ¿no? A partir de ahí el Real Madrid acumula bastantes ocasiones. La verdad es que en esta segunda parte, no con mucho orden, pero sí con mucho coraje jugó el Madrid. ¿Por qué te rías, Roberto? Es que Fernando es un jugador de equipo y quería poner el balón delante, el portero dentro de la portería con el balón. Casi se lleva Paloc por delante. Sí, sí. Ahora vamos a ver otro cabezazo de Raúl y un paradón de Paloc. Impresionante, porque además se tiene que girar en el aire, ¿verdad, Roberto? Ha hecho grandísimas paradas. Esta jugada también ha sido buenísima, el Seydos y el Raúl. Atención a esta jugada. Otra vez Seydos la había comenzado. Morientes es el 2-3. Todavía estaba Seydos en el campo. Y otra vez dos goles de Morientes a Paloc. Definitivamente la bestia, ¿eh? De Paloc, Morientes. Sí. Y dos grandísimas paradas también de Paloc, que podría haber sido el empate, ¿no? Y aquí viene otro lío, Juan Carlos. Sí, hay una entrada. Ya hemos visto la jugada anterior. El enfado de Tosac, también de Acedo, del masajista del fisioterapeuta del Real Madrid. Y la que se monta ahí es importante. ¿Tú desde la grada, cómo lo ves, Roberto, todo este jaleo? El problema, todo eso viene por una falta que no existe. Para mí no ha sido falta. El jugador se tira porque ha visto que el balón iba fuera. El entrenador estaba más cerca, normal que reclame, que diga algo al árbitro. Ahora... Bueno, pues todo se solucionó. El árbitro... El árbitro, ¿qué? ¿Te quedas con las ganas de decir algo? No, no me vues a criticar a las personas. Bueno, digamos que todo se solucionó con tarjeta roja al fisioterapeuta y a Tosac. Después se pidió penalti por parte del Valencia-Mendieta. Lo vamos a ver con más detenimiento en la móviola. Un lanzamiento de Caranca. La jugada ya estaba anulada porque era fuera de juego. Ahora el Valencia en el contragolpe. El Valencia se echó muy atrás en este segundo tiempo. Hemos visto un disparo de Claudio López, pero rechaza Illner. Estamos ya en el tramo final del partido. Centro de Sabio y el remate de Raúl. ¿Cómo estabais de nerviosos? ¿Mágetos ha caído en el túnel de vestuario? Seguro, seguro. Estábamos todos ahí tensos a ver si el equipo empataba el partido. Hemos creado muchas ocasiones. Ahora es Farinós el que ha golpeado. La actitud del equipo en la segunda parte ha sido grandísima. Por más que hemos perdido, ha sido actitud de hombres y eso es muy importante. Y esa fue ya la última oportunidad del encuentro. Había tocado Morientes. No llega Julio César. Y el final, Iturralde, que hoy ha expulsado a Tosac y a Roberto Carlos. En un encuentro muy disputado, polémico y donde el Madrid ha perdido por primera vez en el campeonato. Yo no sé cómo lo verán después. Teniendo en cuenta que el Barça espera el día 13 y que ya está a seis puntos. Nosotros no podemos estar preocupados con el Barcelona. El Barcelona va a jugar sus partidos. Se tiene que ganar bien. Se va a empatar o perder. Es un problema suyo. La única cosa es que nosotros hemos tenido una buena semana. La imagen que hemos dado, principalmente la segunda parte, ha sido la mejor posible. Cosa de fútbol. Yo he tenido la culpa hoy, en la primera parte, de si había sido expulsado. La única cosa es que quería quitar el balón de ahí, que el equipo contrario no metiera gol. Si el Linear no viera la jugada, seguro que no estaría expulsado. El resultado sería totalmente diferente. Y la vida continua, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Creo que tenemos esas imágenes y las podríamos ver, incluso otra vez las imágenes en las que fue expulsado Roberto Carlos, porque él no parece que esté muy conforme con la decisión del árbitro. Ahí tú sabías que habías hecho ya, Pedro. Sí, sí, sí. Había hablado también con Gerard, ¿no? Que estaba a mi lado y había dicho que el balón me da en la mano. Cuando ves que se va a buscar... Yo no pongo la mano en el balón. No. Porque cuando estoy moviendo, automáticamente hago un movimiento con el cuerpo, ¿no? Pero no pongo así la mano en el balón para que hubiera sido expulsado. De verdad. Es que la jugada ha sido tan rápida. Pero tú sí reconoces que es penalti. Sí, claro. ¿Y reglamento en mano, penalti y expulsión? Me sorprendió la actitud y el hábito de me haber sido de expulsarme. Porque él no ha visto la jugada. ¿Cómo él va a seguir la opinión de un linier que tampoco ha visto la jugada? Porque si yo fuera el último hombre, ahí todo bien. Pero ahí entra la cosa de que el balón iba a la portería, era gol. Y era una jugada de dos. ¿Qué ibas pensando en ese momento por el camino hacia los vestuarios, Roberto? ¿Puedes decir algo? Sí. Gracias. Debes decirlo. No, estaba pensando que había hecho una tontería. Y que había perjudicado el equipo. Pero si el linier no ve la jugada, yo era un héroe por haber salvado una de las jugadas más claves del partido. ¿Os ha venido bien, si es que se ha equivocado, el señor Iturralde González? Y digo esto porque el equipo no termina de carburar, o sí ha carburado hoy en la segunda parte, a pesar de diez hombres. Lo que hemos jugado contra Porto y lo que hemos jugado hoy en la segunda parte, da la sensación de que este equipo puede conquistar mucho esta temporada. Te pregunto una vez más, y vamos a ver unas imágenes ahora del señor Tosak. Porque el señor Iturralde te expulsó a ti en Barcelona. Sí. Te ha vuelto a expulsar hoy en una jugada para mí clara. Sí, sí. Y luego expulsa al señor Tosak en un varillo con Antonio Acedo, que ya es difícil. Hemos visto muchos entrenadores reclamar, hablar con el árbitro. Y un cartulino amarillo. Y el míster se ha ido reclamando con el árbitro hoy y lo ha colocado fuera. Vamos a ver de cerca esa jugada de Tosak, todo el lío que se ha montado con el señor Tosak. Acá ahí lo tienes. El problema es que ya estábamos ahí todos enfadados con el árbitro por los cinco minutos iniciales. ¿Tú nos decías, Roberto, que era por una falta que no había sido? Para mí, mirando, no estuve dentro del campo, pero mirando por televisión, cuando Seydar toca el balón, el jugador de Valencia se cae para atrás y el árbitro pita falta a favor de Valencia. O sea, si toca el balón no existe la falta y por eso que el míster se ha enfadado un poco. Ahora, entre los expulsados, las bajas que tiene el Barça, las que tiene el Real Madrid, al final del partido del día 13 lo van a tener que jugar los aficionados. El Barcelona va a jugar sin Bogard y De Boer. Sí, Frank. Frank, claro. Y yo es uno de los partidos que más quería jugar. Entonces te queda la sensación otra vez contra el Barcelona fuera y otro partido contra el Barcelona que no puede estar ahí para intentar. ¿Te duele mucho no jugar ese partido? No es que me duele. Yo soy un profesional de fútbol y en esos grandes partidos que deben estar los grandes jugadores. No que me sienta un gran jugador, pero en esos partidos que todo el mundo va a estar mirando y podemos hacer algo de bonito. Madrid hace mucho que no gana ahí en el Camp Nou. Y todo eso que viene dentro de Madrid-Barcelona, yo quería estar participando. Pues como gane, tú te lo pierdes. Voy a estar mirando. O ir por la radio para no sufrir mucho. Bueno, tú sabes, has escuchado al señor Tosak las explicaciones que ha dado de su expulsión. No, yo fui a casa un poco y no he oído nada. Nos asustaste a todos, pues ya verás como al final el hombre con el disgusto. Tenemos que dar las gracias a tu señora que ha colaborado mucho para que hoy estés aquí, Yagina. Y vamos a escuchar al señor Tosak cómo explica el momento de su expulsión y por qué ha sido. Lo escuchamos. Gracias.